¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 Y si, me veis un poco mal, ¿no? Me veis un poco sangriento Pues no, no, no es la sangre de los enemigos, no, es la sangre propia Y diréis, ¿por qué Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué decís? Madre mía Nuestro amigo Silver ya lo sabe y es porque me han dado una paliza de muerte Bueno, me han matado varias veces Y es que he jugado al multijugador Bueno, ¿qué multijugador? Es adentrarse a una base enemiga de otro jugador Y robarle los suministros o algo así Pues, madre mía, obviamente yo me iba a los suministros grandes Y a lo que estaba mejor hecho A los de prácticamente podríamos definirlo, entre comillas, como 5 estrellas, ¿vale? O 4 estrellas y media de control Y claro, pues me han dado una curra Aunque me haya puesto este traje, que es el más potente Pero, madre mía, en serio, es flipante En fin Vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos misiones El POA ha sufrido daños No me mola A ver los detalles Ok, esto no me mola nada O sea A ver, ¿qué daño ha sufrido? Yo espero no haber perdido nada Por cierto, otra cosa Lo que yo he robado de suministro y demás Al final a mí no me lo dan O eso creo El nota este, ¿qué pasa? Se ha llevado 10 guardias míos ¿Y qué? Vale, pues tomaremos represalias con este jugador Ahora toca lo que viene siendo la lista de misiones De todas formas Si os interesa verlo Lo tendréis en mi segundo canal DonPJC2 Pero más adelante No sé, a lo mejor lo subo junto con este No lo sé, no sé Ya veré Busca la verdad, pero vengate Vale Se me va la conexión No pasa nada Aquí hoy, hoy, hoy está yendo todo mal No sé Me acabo de levantar Y está yendo todo fatal No tengo ganas de seguir viviendo En fin, no Pablo, relájate, hombre Busca la verdad, pero vengate Reproducir casete Va a ser que no No estoy leyendo nada Veo algo de Exop Pero nada Bien, vamos a ir a esta posición Y Nos vamos a llevar, por supuesto A nuestro amigo Silver Y vamos a Fijar las armas que me he puesto Que son de daño completo Yo no iba A las bases contrarias a rescatar O a pillar soldados No, yo iba a matarlo Y a pillar suministros Y pillé suministros Unos 6.000 o algo Pero al final no sé dónde está No sé, creo que teníamos que completar La misión o algo La verdad es que todavía No lo entiendo muy bien Venga, vamos Ya estamos prácticamente listos Es el momento De comenzar Así pues Vamos allá Iniciar mi misión Cuando ¡No! Episodio 25 Busca la verdad Pero vengate Se me olvidó cambiarme de traje Es lo único malo Pero bueno Vamos a escuchar Y leer Muy bien Sí, bueno Lo típico, ¿no? Los mates Que son Se portan bien Vale Pues vamos a ir para allá Y vamos a ver Cómo llegamos ¿No? Parece una misión Que pinta interesante Por el nombre ¿No? Lo de Sobre todo Pero vengate Así que bueno Vamos a ver Cuánto dura Y ya está Porque tiene pinta De ser larga No sé por qué A mí me suena De que va a ser Una Un capítulo largo La verdad Me cuesta un poco Respirar Tengo un poco De mucosidad Que se pasa un poco También a la garganta Así que perdonad Algunas veces Que estoy un poco Más callado Como ahora Vale Tenemos que ir Al objetivo A ¿Por qué? Pues porque Ahí Tenemos Lo que vienen siendo Recursos Biológicos No Recursos Es que no me acuerdo Nunca del maldito Nombre No hay nadie ¿No? No Eso no es Vale No me gustas No me gustas Vale Perfecto Por aquí Bueno 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 ¿Y esto qué es? ¿Lo que es? Vale Esto es Bueno No es interesante Porque el que yo quiero No es ese Tío Siempre me ponen Es que Una cosa Que Veo Muy negativa Al juego Es Esto tío O sea Aquí mira Que bien A ver Tranquilo Snake Aquí mira Es combustible Pablo No es tan complicado Recursos combustibles Si Muy bien Muy bonito Pero Vale Ya tenemos al rehen Por aquí tiene que haber enemigo Yo no veo a nadie Y nuestro amigo Silver No ha dicho nada Vale Vale Lo que quiero decir Es que Estos recursos Combustible Que se me había olvidado Otra vez el nombre Eh Resulta que Debería dejarlos dormidos O algo O que Que hacer No tengo ni idea Este está ahí vigilando Por cierto Lo aviso ya A los niños No se le puede interrogar O sea No se le puede agarrar Mejor dicho Interrogar Si Pero agarrar No ¿Por qué? Ah pues Porque como son tan bajitos No agarras a nadie Vale Y entonces escapan No ahora en serio Es que el juego No te lo permite No se por qué No te lo permite En serio Me han visto Vale 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 Tenemos que tener muchísimo Pero que muchísimo más cuidado Con la tontería esta Lol Ahí está Venga A dormir Venga 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 Ahí está Ahí está Mírame Vamos Silver Vamos Silver Vamos Silver Silver Cojones Lol Lol ¿Eres tonto O qué? Silver ¿Qué cojones te pasa tío? ¿Estás amamonado o qué? ¿Qué pasaría si explotase el barril? Me cago en todo Ahora vienen 200 personas aquí El nota este me ve encima Vale Vale Uno menos A dormir Y queda otro No ¿Qué cojones? No le he dado Y ahora va y lo despierta Me cago en panini Chaval ¿En serio? ¿He fallado? Ah vale Ya decía yo que no había fallado Vale Perfecto A dormir todos Es la hora de irse a dormir Me cago en panini Siempre la tengo que liar De alguna manera Siempre Pero bueno Este tío hay que llevárselo Así que venga Vente para acá Justamente Me cago en panini Tronco No lo siente ¿Dónde cojones están tío? Que no los veo nunca Pablo fíjate Que no te fijas nada Ahora va a venir el otro Me cago en todo Niño vete ya de aquí Fuera Nada el que faltaba Ah espérate Que no me lo puedo llevar Me cago en todo ¿Cuántos niños? Ay chavales ¿Esto qué? ¿Es un parque de atracciones? ¿O qué? Fuera A dormir No hay otro más Por allí Pero 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 bueno ¿Cuántos chavales? Ay Me cago en En todo Y la niñera ¿Dónde está? Es que yo flipo tío ¿Dónde está la niñera? Sí sí Espérate Espérate Te he dado compañero Ahí está Bien Duérmete Vale A este tío No lo tenemos que llevar Y al Ren también Vale Nuestro Per Mierda Creo que Hay uno por aquí Me ha parecido Ver a alguien corriendo ¿O no? Vale Están todos durmiendo Muy bien En la hora de asiestecita Perfecto Luego el BB A ver Tú Muy bien Vale Vamos a depositarlo No vaya a ser que Lo tire Y lo ma... A ver Si tengo 24 A ver No entiendo Me cago en todo Lo cagable Vale Vámonos Misiones Helicóptero Encuentro Caca Caca Se ha hecho caca Vale Vamos a llevar Helicóptero aquí Y vámonos Con él Hasta aquí Vale Allí está El coche Así que Venga Vámonos Corriendo 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 Todos somos hermanos Genial Tío Genial Los leones Y los negros Son hermanos Me alegra Me alegra mucho saberlo En serio Soy muy racista No soy racista Vale Solamente hago chistes Negros Me encanta Me encanta Bueno en verdad Todo el humor negro Y el humor Este es Vale Ven para acá Ahí tenemos Es que teníamos Un vehículo Ahí al lado Me cago en panini ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo llevar A ver No puedo llevarlo Aquí al coche ¿O qué? Venga Venga Antes de que se despierten Ahí está Muy bien Vamos de camping Bueno No Chaval A punto Lo llevo volando Me gustaría Me gustaría Este tío sigue dormido Espero que no se despierte Por el trayecto Vale Vamos para allá Rápidamente Y Espero que no se despierte Como se despierte Va a ser un lol Tremendo ¿No? La verdad No Y estaría guapo Me gustaría que se despertase Además Con todo lo que estoy haciendo aquí Todos los baches Y demás La verdad es que Ahí está Vámonos ¿Qué? ¿Qué obstáculo va a haber? Aquí estás tonto Vale Vamos a llevar primero A nuestro amigo No sé cómo llamarlo General O general Vale Vamos a Depositarlo aquí Venga Siguiente 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 Vámonos Y ya está ¿No? Supuestamente Ya estaría bien Has completado tu objetivo Ahora sal de la misión Muy bien Pues ya está Así de sencillo Pues la misión No es que sea muy larga Como yo me esperaba La verdad Porque la misión se llama Busca la verdad Pero vengate Bueno pues supongo Que aquí será La primera parte Busca la verdad ¿No? Aquí sabremos Información y demás Y ya luego La venganza será En el siguiente capítulo Digo Porque otra cosa No aparece Supongo que una S No estaría nada mal ¿No? Digo yo Misión cumplida Genial Por eso Claro, claro Muchas gracias Oh, una es increíble Vale, muy bien Continuamos Por cierto Tengo que decir Que el tiempo de juego Total Cada vez aumenta Pero yo no juego Casi nada Si os fijáis Aumenta bastante ¿Por qué? Porque dejo el juego Encendido Y claro El menú de la pantalla Me lo cuenta también Como que estoy yo jugando Cuando no estoy jugando Simplemente tengo El mando apagado Y estoy esperando A que pasen dos horas Para que me den dinero Únicamente Bien Vamos a pasar de esto Y vamos a saber Un poquillo ¿Cómo se reportan Esto a los clientes? Les diré Que nos tomamos Hemos de la resistencia De la platouna Y el hostia Estaba matado En la lucha Y el líder No se dejaría Seguido En vivo Me preocupa Si el cliente Nos pagará Por esto Pero tenemos Una gran recompensa De los generales No.2 Y que por el 2 Él dice Que quiere Seguir Diamond Dogs Creo que Que sabe Lo que significa Para él Anda Pues Me mola Me mola Si hay trabajo Para ti También para mi Si tu eres El número uno Pues seré el dos ¿No? El segundo Como si soy el doscientos Me da igual Busco trabajo Así debería ser Así Con esa mentalidad No hubiese tantos parados Os aseguro yo Que no hubiese Porque trabajo ahí Trabajo ahí Lo que pasa Que es un trabajo No tan Bueno ¿No? Como la gente piensa O como la gente quiere Mejor dicho Pero bueno En fin Pasamos De todos estos Y de los voluntarios También Vale LOL Lo de las ampollas No mola ¿Eh? Bien ¿Lo veis? Me lo esperaba Me lo esperaba Pero Ah vale Vale Perfecto Parasite larvae Most likely Pero no podemos encontrar Any adultos No parece que se mató En el cuerpo Como Sparganum No sabemos la raíz de la infección O que causa Los symptômes Se desarrollar Vox ¿No has visto Los symptômes Antes? Los cuerpos Están Están En el Facilidad Los Estudios Estudios En el Devil House Este Epidémico Parece Justo Lo que Hemos En En Un 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 Por ahora, si incluso sospecha que los compañeros infectados, usa tu eye droid para ordenarlos a la cuarentena. Ya está Que ya está Ah, vale No, no he escuchado Joder, tío, pues, ayuda mucho, ¿eh? No, no, no. No podemos identificar el patogén No podemos disparar o disparar Ninguna staff No podemos dejar esto spread Joder Madre mía, el marrón que me acaban de dejar O sea, que tengo que saber yo Por lo que sea Los que están bien y los que están mal Y ponerlo en cuarentena Flipas, chaval ¿Y qué quieres que haga con esto? O sea, este tío, ¿cómo me indica a mí que está mal? Este sí, a lo mejor por Por el hexágono ese que sale No, redondo, pero es que no No, no entiendo O sea, no llego a entenderlo Vamos a ver Entonces, por aquí podemos ver Si hay alguien infectado ¿Cómo lo sé yo? Si tienen mala cara Si los caretos son prácticamente iguales todos Vale, a lo mejor es por eso amarillo, ¿no? Que sale Puede ser por eso amarillo O eso es que está subiendo de nivel Por otra parte Tenemos aquí casetes que sí que tenemos que escuchar Vamos a escuchar primero el importante Y luego si queréis os vais Esto es importante, ¿eh? Lo de la boca, tío Creo que Él se lo buscó, ¿eh? Oh, qué buena, es verdad No, no, no Al contrario Pues yo creo Joder, en serio Ya estamos con el mensajito Creo que Deja el revés Ahí está Eso, eso Vale, vale ¿Qué? 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 ¿Qué asco? Sí, esto es como que ya lo hemos escuchado, ¿no?, anteriormente. Posiblemente, sí. Pues sí, también eso, ¿verdad? Joder, qué chungo, ¿no? Pues la verdad es que bastante guay y bastante chungo a la vez, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, pues tendremos que hacer la siguiente misión rápidamente. Antes de que... Es que o si no, yo creo que a medida que pase el tiempo, la gente pues irá muriendo, yo qué sé, o irán bajando o algo. Seguramente tendrá el juego alguna cuenta atrás o cada cierto tiempo que bajen cierta gente, ¿no? Así que nada, espero como siempre que os haya gustado. Voy a pillar la recompensa que he podido llegar a pillar. Y nada, hasta más ver. Adiós.